Gracias Gustavo por acompañarme a cantarle a nuestra patrona Pues nada Betulio, gracias, con Maracaibo 15, vamos allá, para Basílica Buenos días patroncita, hoy me siento emocionado Han pasado algunos años y aún recuerdo tu sonrisa Tu mirada esplendorosa hoy la encuentro más bonita Y adorarte con mis notas es lo que hoy quiero Chinita Chinita, perdona si te he faltado, si te fuiste de mi lado fue mi culpa virgencita Reconozco que otros brazos se adueñaron de mi vida Si esto es causa de pecado, perdóname patroncita Chinita, que se que te he olvidado, aquí vuelvo enamorado de tu nobleza infinita Oh mi santa patroncita, me siento recuperado Luego al contemplar tu rostro me despido ilusionado Hoy hay tanto escepticismo, guerras y hambre por doquiera Se mueren también los niños de ciudades sin escuelas Y es tan grande la injusticia que deja la corruptela Que hoy mi pobre Venezuela se está quejando Chinita Chinita, perdona si te he faltado, si te fuiste de mi lado fue mi culpa virgencita Reconozco que otros brazos se adueñaron de mi vida Si esto es causa de pecado, perdóname patroncita Chinita, no pienses que te he olvidado, aquí vuelvo enamorado de tu nobleza infinita Oh mi santa patroncita, me siento recuperado Luego al contemplar tu rostro me despido ilusionado Chinita, 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 chinita Ya no queda menor duda, que la fe se está acabando A hombres vemos pisoteando la moral es pura bulla Todos te están lamentando y hasta la naturaleza Llora con tanta tristeza por falta de tu ternura Chinita, 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 perdona si te he faltado, si te fuiste de mi lado fue mi culpa virgencita Reconozco que otros brazos se adueñaron de mi vida Si esto es causa de pecado, perdóname patroncita Chinita, no pienses que te he olvidado, aquí vuelvo enamorado de tu nobleza infinita Oh mi santa patroncita, me siento recuperado Luego al contemplar tu rostro me despido ilusionado